Hola, ¿cómo están? En este lindo día te saluda Cuponeando y más con María S.B. Hoy domingo 16 de junio Imprimí estos cuponcitos que ven aquí y están buenísimos. Miren, todavía está este, el Oxitlín. Este me gusta mucho, miren, ahorra 3 dólares en la compra de este o este. Y en este también, miren, compra 2 y te ahorras 3.50, ok, buenísimo. Este cuponcito, yo no lo había mirado, pero me encontré una señora en la tienda Dollar General o General, algo así. Y me dijo, miren, señora, este cupón está bueno, está para imprimirse, así gusta imprimirlos, pues, pues, sí, yo lo voy a buscar. Este nomás, me dijo. Y ya me fijé y pues me encontré este y este que todavía está muy buen precio para ahorrar, ¿verdad? Y como en esta semana hay especial en esa tienda Dollar General, estos están a 2 dólares, ¿eh? Y con el cupón por 2 pagas 1 dólar más tax solamente. Porque estos están ahí en especial a 2 dólares. Muy buen precio, ¿verdad? Bueno, ojalá ahí te sirva este video y si te puedes imprimir los cuponcitos, pues, imprimelos. Y pues, qué bueno, ¿verdad? Que los puedan hacer. Bueno, le doy gracias a la señora que me dijo de este cuponcito en la tienda Dollar General. Usted ya sabe quién es, señora, si mira este video. Ok, gracias, adiós. Gracias.